Siempre en Cuba, siempre en Cuba Oye, no hay tierra como la mía, como mi tierra ninguna Siempre en Cuba, siempre en Cuba Desde oriente hasta occidente, derroche de sabrosura Siempre en Cuba, siempre en Cuba Sin duda, en esta isla preciosa, se goza más que en la luna Siempre en Cuba, siempre en Cuba Y yo que he viajado al mundo, no la cambio por ninguna